Si los besos que te pido No me lo quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido No me lo quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor, olvídame Ódiame si quieres Pero no me engañes Procura ser sincera En el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Si los besos que te pido Que el cariño que te pido No me lo quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido No me lo quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor, olvídame Ódiame si quieres Pero no me engañes Procura ser sincera En el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos de mi corazón Con los sentimientos de mi corazón En mi corazón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.